BABY KIT PARTY BABY KIT PARTY Porque en mi alma ya tienes el tiempo sintiendo frío si tu lo tienes Vente acercando con tu cuerpo amigo poquito a poco Me despacito yo estoy sintiendo más que bonito Vente anillando con ricosito direct queriendo poco a poco y todo Si se lo quieres tú, inténtalo, vente de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vente de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor BABY KIT PARTY Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser BABY KIT PARTY Eh, 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 eh BABY KIT PARTY Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel BABY KIT PARTY Eh, 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 eh Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh BABY KIT PARTY 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 BABY KIT PARTY